¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Yeah, pum. Ábreme la caja. Tony en sí. Bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy me da igual cómo estés, porque hoy es el día que muchos de vosotros esperáis como el día más ansiado del año. El día del unboxing de la edición prestigio de Tony en sí. El año pasado hice la acción del unboxing de Black Ops 2 edición prestigio con el Dragonfire. Este año la caja es un poco más pequeña, pero la epicidad es equiparable. Así que gracias a caulevel.com, entra maldita sea, entra y cómprate algo. Porque gracias a ellos, este unboxing está aquí hoy. Bueno, ya vamos con el unboxing. Claramente pone ahí que no venden antes del 5 de noviembre como si fuese una amenaza terrorista. Viene el juego aparte de la caja, así pueden hacer toda la edición prestigio que quieran y no se ven condenadas por ser de una plataforma u otra. Bueno, viene todo eso que veis ahí en la foto por detrás, pero lo vamos a ver poquito a poco. La voy camelando por poquito a poco. Le voy demostrando, mi amor, la vamos a ir viendo poco a poco. Mira, bueno, es una caja fantástica, muchísimo más pequeña que el mega baúl del año pasado. Y yo creo que el baúl lo voy a utilizar para ir metiendo las ediciones del resto de juegos. Aquí tenéis un estuche o una caja con una pulsera, que ahora la vais a ver detenidamente, y la caja metálica mítica. Vamos a guardar esto en un costado y vamos a ver la caja metálica, porque yo no sé vosotros, pero yo las cajas metálicas no las uso. O sea, las tengo ahí, si acaso, de exposición, pero no las uso. O sea, pero bueno, en fin, que está bien, está muy bonita, ¿eh? Aquí tenemos esta pulsera, que en otros nos habían regalado unos medallones estupendos. Aquí nos regalan una pulsera, que si me veis en la Madrid Games Week y no la llevo, pregúntate por ella. Y pues no sé esto por qué, pero vamos, que así os veo en la Madrid Games Week, me podéis reconocer por la pulsera. Bien, también está la parte gruesa, la parte fuerte, la parte importante de lo que más destaca de esta edición, que es la cámara, que es una especie de GoPro, una cámara para hacer deporte, una cámara para ir con la bici y ponértela en el casco, para hacer motocross, para hacer tipos de deportes extremos o para entrar en una casa con ella puesta en la cabeza y como si fuese un maldito, no sé, asaltador de casas, es como, pues, puedes simular que estás jugando al Call of Duty tú en primera persona porque abarca más o menos todo lo que ves, unos 170 grados de la parte frontal, se carga enchufándola al ordenador y tiene una entrada microSD. Aquí veis una imagen de la cámara real en este momento, ¿veis? Aquí esto me estoy grabando a la vez, wow, 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 esto es un Double Trouble, esto es como Inception aquí ahora mismo. Bueno, os traería alguna comparativa, si puedo, de las dos cámaras de una GoPro versus esta para que veáis qué tal se ve y cómo se ve de bien, porque puede ser que se vea como el culo en situaciones más comprometidas, digamos. Bueno, vamos con el juego porque aquí dentro también vienen cosas que no vienen en las versiones normales, esa parte del contenido digital extra, que es el mapa dinámico Freefall, viene el Season Pass con los mapas y demás y, bueno, el paquete extra del líder de equipo que viene con una cabeza personalizable para el multijugador y nada más, chicos. Soy Tony Nsí, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!